Bueno, este mes en Alba Cine tenemos una retrospectiva integral dedicada a la obra como director de Hugo del Carril. Esto realmente es bastante raro de ver, porque sus películas después de la muerte de él en el año 89 se dispersaron. Es una historia muy interesante porque él fue un poco el primer verdadero cineasta independiente de la época de oro del cine argentino. Es decir, producía él sus propias películas y por lo tanto las dejaba depositadas en el laboratorio donde se procesaba, en ese laboratorio cerró. No le entregaron a la muerte de él las películas a su familia y entonces empezó la dispersión de ese material. Nos ha llevado casi 20 años recuperar las 9 películas que él produjo más las otras 6 que hizo para otras empresas. Y bueno, finalmente después de todo este trabajo hemos podido reunir todo y con la colaboración de la familia de Hugo del Carril presentamos este ciclo que es el primero en el que se va a ver su obra integral como director y además una cantidad de películas suyas como actor también. Porque bueno, él fue primero el cantante de tango más popular después de Gardel. Después uno de los galanes más importantes del cine argentino. No solo como cantor, sino incluso haciendo papeles dramáticos. En el caso de La piel de Zappa, que es una película de las que vamos a pasar. Y después, además de todo eso, resultó ser un director absolutamente extraordinario con un manejo de la imagen que muy pocos realizadores argentinos tuvieron. De hecho, yo lo pensaría entre los tres directores más importantes del cine argentino como Leonardo Fabio y Torrenilson. Es indispensable que él esté ubicado ahí. Pese a que su obra fue sistemáticamente subestimada en parte por su contenido político y en parte también porque ha sido realmente muy muy difícil de ver esa obra desde la muerte de él para acá. Esperemos que este ciclo sea un poco una contribución a la reivindicación de Hugo del Carril ya no solamente como cantante, como estrella de cine, sino también como realizador. Gracias por ver el video.